8.24 seguimos conversando con el gobernador de Aguascalientes con Martín Orozco a partir del 16 de abril y durante cuatro fines de semana volverá a tener el lugar, se volverá a celebrar la feria de San Marcos, la feria nacional de San Marcos suspendida los dos últimos años por la pandemia. Ya nos describió el gobernador como viene, ojalá sea lo que siempre ha sido una gran fiesta, un gran evento para ustedes, los pueblos de Aguascalientes, para la región centro del país y para todo el país. Es una feria nacional, ojalá les vaya muy bien. La necesitamos, las condiciones están y creo que la sociedad también requiere disfrutar en algo que siempre se ha sentido a gusto y seguro, una feria enorme pero segura. ¿Qué te preocupa de cambiando de tema? ¿Qué te preocupa del proceso electoral que comienza pues ya en tres semanas, el 4 de abril? Y hay renovación de gobernador en Aguascalientes. ¿Qué preocupación tienes ahí gobernador? Yo creo que en la parte de Aguascalientes no, el resultado está, por encuestas no estamos adelantando nada, pero el resultado creo que se puede lograr y mi parte que aporto, pero con todo respeto es el tema del gobierno, las políticas, la base en educación, en salud, economía, seguridad pública y la preocupación ya como ciudadano a partir del primero de octubre, pues es simplemente mantener estos niveles de calidad de vida que se tienen y hacer lo que te toca como ciudadano, pero estos seis meses que restan no descuidarme, estar muy al pendiente y que la elección se dé, siendo muy institucional. Sí, vas a ser muy observado. Hay que recordar lo que dijo Marco Cortés, creo que a finales del año pasado el presidente de tu partido del PAN, que dijo de las seis gubernaturas la única que nos perfilamos para ganar es Aguascalientes. No, pero se pueden ganar todas, pero tienes que plantear eso. Pero eso dijo él, eso dijo el presidente del PAN. Pero sin duda, a ver, Aguascalientes, los números te lo dicen, no hay que descuidar, hay muchos factores que se dan durante la campaña, sin duda la parte que el gobierno pone en sus resultados, porque es una identidad muy fuerte entre mi gobierno y el partido, eso no queda la menor duda, el tema de la candidata, el tema de la visión de Estado que se tenga, porque en Aguascalientes realmente los sectores de la sociedad civil organizados se meten, exigen, proponen, sugieren y se meten fuerte a cuál es el camino o hacia dónde va el Estado en el próximo sexenio. Según hemos visto en las encuestas, tendría que cometer muchísimos errores la candidata del... Ahí es PAN, ¿verdad? Ahí no es coalición. No, sí, entró coalición. Sí, entró como coalición, la candidata de la coalición encabezada por el PAN. No sé qué errores tendría que cometer en su campaña para perder una elección, que a juzgar por las tendencias, por las encuestas conocidas hasta el momento, parece que ganarán. Ganarán ustedes y habrá una continuidad una vez más en el gobierno del PAN. Y esa es la parte, presumiendo mi Estado nuevamente, o sea, hemos cambiado PRI, PAN, PRI, PAN, y la verdad es que al Estado no se le nota, o sea, en Aguascalientes hay una cultura, Ciro, de continuidad, porque, por lo que te digo, o sea, el metido es que están todos los sectores de la sociedad civil y entonces hay una continuidad y un seguimiento, las políticas públicas van mejorando y en esto es lo único que esperamos, ¿no?, que haya continuidad en lo que se ha hecho en este sexenio y lo que es Aguascalientes no es por este sexenio solamente, sin duda es por todos los demás que cada uno está poniendo su granito de arena. En más condición también que es en la condición económica, un Estado muy bien manejado financieramente que al final te da el soporte para aplicar las políticas públicas. ¿Y esa incertidumbre de la que se habla de los inversionistas la sientes en Aguascalientes? Porque la incertidumbre por la reforma eléctrica, por decisiones que ha tomado, pero no se ha caído, veíamos los números, no ha caído, entonces hay incertidumbre, pero siguen invirtiendo. Siguen invirtiendo por las ventajas que tiene el país y esa región, ¿no?, sobre todo en un tema de relación trabajador-empresario, una característica fundamental para el empresario. Aguascalientes tiene más de 50 años haciendo una huelga, entonces es una súper ventaja. Aguascalientes le apuesta a un tema de educación en base a las tecnologías en las universidades, educación dual y bilingüe y todo. Entonces, todas esas ventajas te siguen atrayendo, pero cuando hablas en corto con ellos para inversiones, por ejemplo, en el tema de Aguascalientes, en una región, o en esa región de Aguascalientes es un tema automotriz, en un tema del auto eléctrico y el auto autónomo, y las ventajas que está metiendo Estados Unidos, o las presiones, los subsidios, y luego ves que acá hay una incertidumbre, entonces en una plática, en una gira que das tú a Alemania, Francia o Japón, que son las relaciones que tenemos nosotros más fuertes, pues sí te dicen, pero para yo hacer un cambio fuerte en las armadoras... Para meter dinero, para meter producción en autos eléctricos, en Aguascalientes, no. Le están pensando. Se puede hacer vieja la planta industrial automotriz de Aguascalientes. Claro, si no transitas a algo que ya... Y eso sería terrible para la región. Pero eso también, ya toda la inversión, Ciro, no es un tema del gobierno federal a partir de este sexenio. Ya todo el trabajo lo haces, y la relación que haces y el lobby que haces es el gobernador. O sea, ya incluso hasta permisos para el gobierno federal en la atracción de una inversión, te dicen, sí, pero usted me ayuda. O sea, y esa relación de empresarios grandes, fuertes, con el gobierno federal no existe. No existe. O sea, todo lo tienes que gestionar tú. Y es ahí cuando sientes que la parte de energías limpias sí es un tema que ojalá diputados y senadores realmente se sienten. Si se tiene que modificar, bueno, sí, pero ¿cuál es la certeza de dar la competitividad al país? Y mucho más a ciertos estados que dependemos de ella. Y en ese entendimiento, ¿se dio el tuyo con el presidente López Obrador? No, en esos temas no. En esos temas. En esos temas no. Pero tampoco tuviste mayor problema con el presidente López Obrador, a pesar de la firmeza con la que dijiste no al Insabi. A ver, pero quizás al presidente también eso le guste. Mejor que le hables así. O sea, no coincido en el Insabi, o sea, no coincido en el tema de energías, o sea, tan sencillo. Es una exigencia, ayer que lo comentaba con el secretario Adán de Augusto, es un tema que, el tema de seguridad, me preocupa Zacatecas y Jalisco. Así se lo dijiste al secretario de Gobernación. Sí, porque estoy en medio. Bueno, pues sí. Estoy en medio, entonces, ayúdenme en este evento de la feria, pero también es un tema de decir, en la parte de seguridad, Ciro, tal parece que algunos gobiernos o los gobernadores, ya muy específico, traen todo el cargo, todo el peso, cuando es una facultad más del gobierno federal, coadyuvando los estados. Ya tienes que entrarle tú con lo que te pueda ayudar la guardia, con lo que te pueda ayudar el ejército, pero estás dando tú la cara y encabezando las luchas que luego se dan en los estados. A ver, yo vi ahorita en la entrevista, Alfredo, ¿no? Hace unos momentos aquí, el gobernador de Michoacán. Lo conozco, buen amigo. Sí, pero no es correcto que también, ¿qué responde el gobierno federal ante eso? Y ves que en todos los conflictos de los estados está el gobernador, está el gobernador. Y en realidad, en un tema tan delicado, si no hay esa coordinación y ese trabajo en conjunto, ¿cómo enfrentas este gran problema? Y yo así lo comento, o sea, un poco regresando, así lo hablo con el gobierno federal. Y sí me ha tratado bien, digo, no he recibido un peso extra, pero hay una buena relación. Hay una buena relación. Te hablan bonito, pero no te dan más dinero. Hay una buena relación, y bueno, y el Estado camina. Lo más anecdótico que me pasa con el señor presidente es que viene poco. Dice, es que no tienes problemas. Digo, ah, bueno, pues vamos a tener algunos para que nos visite. No, déjalo. No, pero para nada. La verdad es que sí hay buena relación. Sí, consciente de que yo siempre planteo que es lo que no estoy de acuerdo. Bueno, pues antes de terminar, qué gusto, qué gusto tenerte hoy aquí, Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, la Feria de San Marcos, 16 de abril. Hoy, por cierto, castigaron a Aguascalientes, hoy tienen partido de fútbol, juegan en Necaxa, y por el pleito en Querétaro, el sábado, van a tener que jugar a puertas cerradas en Aguascalientes. Y eso no se puede protestar, ¿verdad? No, pues las decisiones ya luego las hicieron. Ahí lo que diga el gobernador, pues ni modo. No, la verdad es la federación, a veces el propio equipo lo acepta, yo lo comenté ahí con las autoridades, con el alcalde que tiene también la facultad de las autorizaciones, le dije, la verdad es que yo no creo que sea necesario. No, bueno. Yo no es necesario. Pero ahí sí, ni alcalde, ni gobernador, ni nada. La decisión fue ahí. Y es un castigo, creo que muy irracional, ¿no, Manuel? Bastante. Pues ahora sí, nunca han tenido problemas en el estado de Aguascalientes. Ni cuando va el Cruz Azul. No, es el mejor equipo. ¿Qué, vole? No, como el mejor equipo es el Necaxa, no, no. No, la verdad es que todo Aguascalientes sabe que es el Cruz Azul. Y ya en segundo término el Necaxa, que también se lleva en el corazón. Que tiene su oportunidad. Bueno, vamos a hacer una pausa y al terminar concluimos esta conversión con el gobernador de Aguascalientes y le pedimos que haga un llamado, una invitación a la Feria de San Marcos, que regresa este 2022, comienza el 16 de abril. Hacemos una pausa. 8.30. Que, por cierto, la Fiscalía de Querétaro se informaron muy temprano que se realizaron dos cateos simultáneos. Uno de actos de investigación en las instalaciones directivas del Club Querétaro, otro en las oficinas de la empresa de seguridad privada encargada, pues seguridad, comillas, ¿no? Del partido Querétaro Atlas. Vamos a esta información. ¿Cateos y detenidos? Cateos, solamente cateos. Solo cateos. Cateos. 8.35, volvemos. Muchas gracias a Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, por estar esta mañana aquí con nosotros. Suerte para el proceso electoral. Sabemos que es un estado tranquilo, pero es un estado rodeado. Ahora sí que la geopolítica de Aguascalientes es dificilísima con Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Guanajuato. Suerte. Muchas gracias, Ciro. Ahí los esperamos. Con toda la tranquilidad de que nos vamos a encargar de que sea una feria muy tranquila y que Aguascalientes siga así. La feria nacional de San Marcos comienza el 16 de abril e invitarlos a la feria. Hay de todo, o sea, para todos los gustos y sobre todo para los que son taurinos. Bueno, pues es la mejor plaza taurina en este país. La de Aguascalientes y artistas de todo tipo, cultura, deporte, ganadería, industria, comercio, hay de todo, Ciro. Va a estar buena. Muy buena y una alta expectativa para recibir a esos más de 7 millones de visitas. Pues mucha suerte, mucha suerte Aguascalientes, suerte gobernador. Tú terminas en octubre. Yo entrego el día primero de octubre, el primer yodo, y entrego un estado con un ritmo de crecimiento importante y que al final le apostamos a que continúe así. Esto significa que seguiré haciendo mi parte con los resultados de mi estado para que haya seguimiento y para que haya continuidad principalmente. Y no te retiras de la política. No, yo creo que es importante que cerremos filas muchísimos para el 24, con alianzas y sin alianzas, ciudadanos, todo mundo hay que cerrar filas y necesitamos darle un nuevo rumbo a este país. Pero ahí vas a estar. Ahí vamos a estar como ciudadano, como panista. Nada de que te vas con tu familia. No, no, como descansar un poco y trabajar por este país desde la trinchera en que estés, sumándole a recomponer. ¿Qué opinión te merece el momento político que estamos viviendo? El político, nada más la parte política. Muy complicado porque no hay una visión clara hacia dónde vamos. Y también, y yo no la veo ni de la parte de las políticas de gobierno, pero tampoco la veo en una oposición que diga para dónde debemos ir. ¿A qué te refieres con no hay una visión clara de hacia dónde vamos? Hacia dónde vamos en educación, hacia dónde vamos en salud, hacia dónde vamos en seguridad, en economía. O sea, y también, si no sabemos hacia dónde vamos, yo creo que la posición debemos plantear hacia dónde debemos ir. Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte a la Feria de San Marcos a partir del 16 de abril en Aguascalientes. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros hoy aquí. Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes. Muchas gracias, un saludo y gracias por todo. La suerte en la noche en el fútbol, castigada la afición de Aguascalientes, como va a estar castigada en muchas otras ciudades del país. O sea, gana Necaxa. Sí, gana Necaxa. Contra Querétaro, va a ir un poco distraído el equipo de Querétaro. Pues a ver cómo juega, la verdad es que si a ver cómo juega, creo que si salen un poco presionados, pues tiene que portarse súper bien. Tienen que ser ejemplo ellos de lo que hace la gente fuera de la cancha. Dirían los jugadores, ¿yo por qué? Y yo por qué, exactamente. Sí, sí, correcto. Gracias Martín, gracias al gobernador de Aguascalientes. Si quieren jugar, si no no decían, van a jugar de blanco América-Guadalajara, pues estaría bien jugando los dos de blanco, a ver cómo se entienden los equipos, ¿no? Quieren ser tan blancos que ya quieren salir de blanco los dos. No, de blanco las... Ya sé, pues sí, pero de repente salen todos blancos y pues a ver cómo se entiende, ¿no? Portero con delantero, de qué equipo, ¿no?